Me gustaría, si acaso, acercarles a todos ustedes un poco más al mundo del yoga para que de alguna forma se vayan familiarizando de manera distinta, porque en realidad existen una serie de conceptos bastante equivocados acerca de esta ciencia milenaria. Y yo diría que, fundamentalmente, la inmensa mayoría de las personas cuando se acercan al yoga creen entender como tal que, básicamente, el yoga son una serie de posturas extrañas, ¿verdad?, donde uno se dobla como si fuera en realidad un fakir o un anguila. Pero yo diría a estas alturas que el yoga es la ciencia más profunda y al mismo tiempo más desconocida que existe en la actualidad, porque en realidad casi siempre nos acercamos a las cuestiones superficiales. Es un poco como aquí en Vigo tenemos la ría y todos somos capaces de ver la superficie, pero, sin embargo, muy poco se entra en la profundidad del océano, del mar, únicamente lo son de rana y quizá algún buzo que otro. Por esa razón, hay que considerar que los grandes maestros del yoga, los grandes yoguis, se pasan años y años y vidas y vidas tratando de bucear en la conciencia interior para descubrir una nueva dimensión de esa conciencia interna. Y tengan ustedes en cuenta que nosotros estamos sumidos en una sociedad que nos empuja a unas vivencias externas constantemente y de alguna forma nos impide saborear ese estado interno de conocimiento que por otro lado todos buscamos bien a través de la propia voluntad, es decir, conscientemente o bien inconscientemente. Así que antes de comenzar a charlar, vamos a pasar a proyectar durante unos minutos nada más estas diapositivas. El yoga realmente nace en Oriente porque en un momento determinado lo que se llaman los grandes rishis, los grandes sabios, los grandes pensadores comienzan a hacerse una serie de preguntas. ¿Qué es la vida? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo puedo ser realmente plenamente feliz? ¿Cómo puedo evitar el dolor y el sufrimiento? Y cuando esto ocurre, comienzan a ser científicos pero para investigar en el laboratorio de su propia mente. Y es ahí donde van descubriendo ciertos estados mentales que son desconocidos en la actualidad para nosotros aun cuando potencialmente esos estados existen, están anidados en cada uno de nosotros. En estado latente. Simplemente hay que buscar el método adecuado para que sea despertado y poder experimentarlo. Por esa razón, poco a poco, fueron obteniendo discípulos o chelas y en la medida en que estos se iban acercando, fueron fundando lo que se llaman ashrams o comunidades yogicas para que de esa forma todos los aspirantes a una verdad de naturaleza superior pudieran poner en práctica una serie de principios que fundamentalmente les llevasen a alcanzar un estado que se llama de supraconciencia. Y es la razón por la que mi maestro Suami Vishnu de Mananda vino en el año 57 a Occidente. Y yo diría que ha sido el pionero del yoga práctico aquí, en Occidente. A través de un esfuerzo intensísimo, lo ha ido extendiendo y ha fundado diferentes ashrams o comunidades yogicas y esta en concreto es una de ellas que se encuentra en Canadá. Normalmente se encuentra en lugares bellísimos. En plena montaña o cerca del mar. Este es Suami Vishnu. Alguien meditando. ¿Se puede apagar esta luz un poco, por favor? Bueno, no penséis que todo es dolor, todo es sufrimiento, todo es esfuerzo y todo trabajo. Hay momentos también para la diversión. Ahí veis, a veces hacemos excursiones. Esto en concreto, ya hemos viajado gratuitamente a las Bahamas, ¿verdad? Hay otro lugar donde en vez de ir a jugar a los casinos y a beber y emborracharse, pues uno va a emborracharse, pero de conocimiento y de salud y bienestar. Los mejores médicos, por otro lado, siempre están a nuestra disposición. Esos elementos que son gratuitos o gratis, como el sol, como el aire, como el agua, ahí realmente es donde uno sana, donde uno cura, donde se incrementa tremendamente el nivel vibratorio del cuerpo y de la mente. Por esa razón, estos ejercicios o asanas se hacen al aire libre. No se preocupe que al final usted será capaz de oírlo absolutamente todo. ¿Ustedes escuchan bien? ¿Sí? Bueno, esto es una hermosa salida de sol. Y este es Swami Vishnu con una superyogini. Hay también campamentos de verano para niños, donde independientemente de las materias que estos estudien en el colegio, pues también comienzan a estudiar materias yógicas, ¿no? Todos los años se celebran una serie de cursos muy intensos, levantándose a las 5 de la mañana, hasta las 12 de la noche, ¿eh? Y se sigue el sistema tradicional, el sistema que se llama de Gurukula, es decir, donde los estudiantes están con su guru, con su maestro, y este va impartiendo las enseñanzas védicas, las enseñanzas de los Upanishads. En el yoga también hay una serie de rituales que entran dentro de lo que se llama el Bhakti Yoga, que es un yoga devocional, y este es un puya, un acto de adoración y veneración, donde en realidad, donde en realidad, la misa cristiana tiene su origen, ¿verdad? Es un congreso donde se han reunido grandes yoguis, grandes músicos, grandes médicos y científicos, y al final la conclusión es exactamente la misma entre todos ellos. La energía que está detrás de todo este universo es exactamente la misma. Es una boda. Solamente que en este tipo de rituales no se dice como nosotros aquí hasta que la muerte nos separe, sino que hasta que nos hagamos viejos, y eso tiene una razón de ser. Una piel de mil estrellas, ahí se piensa de forma elevada y se suele vivir de manera sencilla, ¿verdad? Entonces, en Canadá, los lugares son muy espaciosos, muy amplios, y ahí también se ensancha la conciencia, no está tan contraída como cuando vivimos en ciudades de cemento, donde los sentidos no se pueden recrear en la belleza de la naturaleza, y también eso es una de las razones, razones muy importantes para ciertos estados negativos de la mente y ciertos estados de depresión. José Álvaro, en ese aspecto habría que investigar un poco cuando los sentidos y la propia mente no están en contacto con objetos realmente que incrementen su nivel vibratorio, ya que éste desciende enormemente en las ciudades, ¿no? Este chico es así como ve la televisión todas las noches. Esto es en Vigo. En Vigo hemos celebrado dos cursos internacionales para formación de profesores de yoga con la presencia de Swami Vishnu. Es una parte muy avanzada de levitación, como pueden ver. Es un músico muy famoso, discípulo predilecto de Ravi Shankar, que, por cierto, hace unos días dio un concierto en Madrid con el director indio Subinmeta, se llama Shambudas. En el yoga hay una serie de iniciaciones. Una de ellas es iniciación al mantra. Esta es una de ellas. Hay clases teóricas y, por supuesto, clases prácticas también. Ya nos trasladamos a la India. Son unos templos en el sur, el templo de Belur, realmente excepcional. Y aquí estamos en Rishikesh, donde Swami Sivananda, que fue el maestro de Swami Vishnu, ha fundado, de alguna manera, de alguna forma, ese ashram, el más importante que hay en la India. Estos son los Himalayas, en Gangotri. Hay una serie de cuevas, al margen derecho del río y en el lado izquierdo. Y ahí hemos estado meditando algunos días, a unos 4.500 metros de altura. Puedo asegurarles que la vibración que ahí existe realmente es de un poder extraordinario. Ahí la mente se hace tremendamente poderosa. Al lado del río, el río sagrado, ahí todo el mundo reza, todo el mundo ora, se enseñan las escrituras. Es una de las profesiones durante el centenario del nacimiento de Swami Sivananda. Es un sadhu, una persona común, normal, un mendigo, diría yo, que si viniese a Occidente, posiblemente muchas personas comenzarían a adorarle, confundiéndolo con un duro, su aspecto externo es de una forma, pero sus interioridades son muy diferentes. tres lenguajes, en hardware. Hardware significa a la puerta de los dioses, antes de entrar en los Himalayas, propiamente dichos. Estos son suamis. Los viste Pierre Cardin, a la última moda. Se visten de naranja porque ese color, digamos, azafrán, corresponde de alguna forma al color del fuego. Y el fuego es un elemento purificador que de alguna forma elimina el ego. El ego es nuestro principal enemigo y es el que nos impide trascender de alguna forma este mundo de formas en las que estamos atrapados todos. Entonces en Kerala, en la India, la recogida del té, los aris de un colorido fascinante y la gente, la India, sonríe independientemente de la pobreza. Este no es un indio, pero lo parece. La Madre Teresa de Calcuta, que es la expresión viva del Bhakti Yoga y del Karma Yoga, es decir, el Yoga del amor, de la devoción y el Yoga del esfuerzo y del trabajo desinteresado. Muy bien, y después de viajar un poco por distintos países, vamos a ver si comenzamos a viajar un poco con nosotros mismos a través de este país que es el cuerpo y que es la mente. Pero antes de comenzar realmente me gustaría contarles algo que me ha sucedido en Buenos Aires el año pasado. Algo muy curioso, ¿verdad? Bueno, resulta que se celebraba un congreso de eminentes científicos y se suponía que todas las ponencias tenían que ser en español. Allí se reunieron científicos de todo el mundo durante diez días aproximadamente y resulta que uno de estos científicos a quien yo conocía, un científico inglés, tenía ciertas dificultades para, de alguna forma, hacer su exposición en español. Así que lo que hizo fue viajar a Buenos Aires unos veinte días antes de comenzar el congreso, ¿verdad? Y todos los días salía del hotel, se iba a recorrer Buenos Aires, pero llevaba consigo, ni más ni menos, las cuartillas en las que tenía escrita su conferencia en español. Alquiló un taxi, bueno, y el mismo taxista todos los días le acompañaba a todos los lugares y en ciertos momentos lo que hacía era leer en voz alta la conferencia. Y, lógicamente, con acento inglés. Pero cuando transcurrieron varios días, resulta que el taxista le dice ¿Qué es lo que usted está leyendo? Porque yo me lo sé de memoria. Después de diez días de estar con usted, me lo he aprendido totalmente de memoria. Y esa noche, cuando este amigo, este científico de mucho renombre, pero muy poco conocida, digamos, su imagen, ¿verdad? Su imagen física. Sin embargo, su nombre sí era muy conocido. Comenzó a pensar detenidamente. Ah, si este hombre que conoce perfectamente el español y se sabe de memoria mi conferencia, yo puedo hacer algo y puede ser lo siguiente. Puedo invitarle a que él suba al estrado, que el de la conferencia, en definitiva, muy poca gente o casi nadie de los científicos que aquí se encuentran me conoce, al menos en lo que respecta a la forma física, con lo cual no tendría ninguna dificultad. Así que al día siguiente, cuando toma el taxi de nuevo, habla con el taxista, y realmente era un porteño, un bonaerense muy atrevido, con mucho empuje, con mucha iniciativa, y él acepta. Dice, no se preocupe usted, léamelo de nuevo, yo lo memorizo todavía mucho más, y no tengo en absoluto ninguna dificultad en subir al escenario para dar esa conferencia. Así que llega el día de la conferencia y un auditorio dos veces más grande que este, unos 1.500 científicos reunidos de todo el mundo, llega el momento en que este científico es llamado para que suba al estrado, y el científico, antes de subir, habla con el taxista y le dice, bueno, tú vas a subir tranquilamente, y yo me voy a sentar al fondo del auditorio, te voy a escuchar con mucha atención. Entonces el taxista sube, comienza su exposición sin ningún tipo de dificultad, una tremenda seguridad, una tremenda firmeza, una gran facilidad en la expresión, y cuál no sería su asombro que al acabar su exposición, todo el auditorio se pone en pie y frenéticamente comienzan todos a aplaudirle, ¿verdad? Pueden ustedes imaginarse en qué condiciones se encuentra este hombre, bufano, exultante, alegre, ¿verdad? Orgulloso. Y cuando ya decrecen un poco los aplausos y se sientan los científicos, dice, ¿alguna pregunta? Y en esto se levanta un científico, un científico eminente, y le hace una pregunta tremendamente compleja, enormemente complicada. Y entonces el taxista dice, ¿sabe usted lo que le digo? A esa pregunta tan infantil, a esa pregunta tan absurda, se la puede contestar mi taxista que está sentado allá al fondo. Bueno, pues si al final tienen ustedes alguna pregunta que hacer, se la preguntan a un abitazista que está sentado allá al fondo. Decía yo en principio que el yoga es una ciencia enormemente desconocida. Hay que entender que el yoga es un método, son las técnicas, es un medio, pero no un fin en sí mismo. A través del yoga, lo que se pretende en realidad es alcanzar una mudanza de la conciencia, un estado de conciencia que podemos definir o que podemos denominar un estado superior. Para ello, el yoga se sirve de diferentes técnicas. Ahora bien, me gustaría hacerles a todos ustedes una pregunta. ¿Qué es lo que buscamos todos en la vida? ¿Mi respuesta? Pues creo que se ha equivocado usted de sitio, aunque esto pertenece a la caja de ahorros, el dinero está en otro sitio, no aquí. No dinero. Todos buscamos algo que se llama de distintas formas, pero esencialmente lo mismo. Paz, dicha, felicidad, en fin, hay muchas formas de definirlo, ¿verdad? y a mí me gustaría establecer una diferencia entre una tremenda confusión que existe, al menos semánticamente, lo que es el placer y lo que es la felicidad. Por ejemplo, el placer es algo sensorial y es algo mental. Es una especie de irritación del sistema nervioso que cuando éste se conecta con algún centro del cerebro produce un estado de placer que es efímero, que es pasajero, pero que no perdura, que no permanece. Sin embargo, la felicidad, de acuerdo con los yoguis, es un estado constante, inmutable, permanente, infinito, eterno. Ocurre que todos nosotros queremos ser felices y yo puedo decirles algo que es sumamente importante y que no vamos a conseguirlo nunca. ¿Por qué digo esto? No vamos a conseguirlo nunca en tanto en cuanto lo estemos buscando donde nos encuentra, que es en el mundo externo. Todos nosotros estamos atrapados en un mundo de dualidad, no en un plano digamos absoluto. Cuando hablo de dualidad hay una serie de pares de opuestos que nos afectan constantemente, es decir, hay frío, hay calor, hay día, hay noche, hay muerte, hay nacimiento, hay odio, hay amor, y hay placer, y hay dolor. Es decir, ninguno de nosotros experimenta un estado constante, un estado permanente de conciencia, porque la naturaleza de los objetos y el cuerpo y la mente son objetos, es el cambiar constantemente. Los yogis, sin embargo, lo que hacen es tratar de descubrir la verdad con letras mayúsculas o ese estado de dicha profunda justamente cuando uno comienza a dejar de identificarse con los vehículos que son el cuerpo y la mente y que ellos configuran lo que se llama el ego. Estos vehículos con los que nos estamos identificando constantemente no son sino la manifestación, la expresión de esa conciencia suprema, pero no es la conciencia superior. Lo que se llama ayer se hablaba, alguien preguntaba o decía ¿qué es el alma? ¿qué es el espíritu? De acuerdo con el yoga lo que se llama el alma, lo que se llama el espíritu, lo que se llama la conciencia, lo que se llama la inteligencia superior, lo que se puede llamar la luz, existe absolutamente en todo, absolutamente en todo. en este micrófono, en mi uña, en este estrado, en el asiento, en ustedes. Se dice que teológicamente en términos teológicos Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, ¿cierto? Pero eso a nosotros nos dice muy poco, entre otras razones porque nuestras experiencias son de qué naturaleza finitas y pasajeras. Si Dios es omnipresente quiere decir que está absolutamente en todas partes. Si es omnipotente ello quiere decir que todo el poder está en todas las cosas. Y si es omnisciente quiere decir que todo conocimiento a sí mismo está en todas las cosas. Lo único que ocurre es que esa consciencia o esa inteligencia se expresa, se manifiesta a través de distintos vehículos. Ese espíritu, ese alma no cambia nunca, es algo permanente. Lo que sí luta, lo que sí cambia es o son los vehículos a través de los cuales se manifiesta. Y la medida en que estos vehículos se van purificando y se van utilizando cada vez más y más la expresión de esa consciencia se hace tremendamente poderosa. ¿Qué es lo que nos diferencia a todos nosotros? La mente. ¿Qué es lo que hace que yo sea distinto de esta persona y usted? Usted de la otra persona y así sucesivamente nuestra mente. Pero sin embargo la esencia que está detrás de esa mente es exactamente la misma la misma en mí, en ti, en ti y en el otro. Aquí hay una serie de focos y si a estos focos yo le coloco a uno de ellos por ejemplo un plástico rojo, al otro le coloco un plástico azul, al otro le coloco un plástico amarillo, ¿qué ocurre? la expresión de esa luz va a cambiar de acuerdo con ese velo, con ese plástico que yo le coloco por encima, ¿cierto? ¿Sí o no? Sin embargo la esencia que está detrás de todas esas manifestaciones de la luz no es exactamente la misma, exactamente igual. Esa conciencia que está detrás de todo es exactamente la misma. Cuando esa conciencia se manifiesta a través de una mente a eso se llama ego, cuando de alguna forma se trasciende la mente individual a eso se le llama la realización del ser o el conocimiento del yo superior. Y eso es lo que en realidad el yoga pretende. El yoga dice oh hombre, oh mujer, tú eres externo, tú eres inmortal, tú eres infinito. Esto realmente es lo que se llama la filosofía de danza, la filosofía más profunda y más atrevida que existe. Lo único que ocurre es que nosotros no podemos experimentar ese estado de dicha y de conocimiento entre otras razones porque nos identificamos con aquello que no somos que es el cuerpo y que es la mente. De la misma forma que identificamos la luz y su realidad de acuerdo con los colores y de acuerdo con los velos. Pero profundizando quizá un poco más ¿qué es lo que nos impide entonces contemplar esa realidad? Ni más ni menos los diferentes cuerpos que velan al ser. Este mundo, este estado mental en que nos encontramos de acuerdo con la filosofía Vedanta se denomina maya, un estado de ilusión. ¿Qué quiere decir un estado de ilusión? Cuando alguien se ilusiona con algo determinado tiene la ilusión de que algo debiera producirse de una manera determinada pero la realidad es totalmente distinta. Por ejemplo, todos los días vemos que el sol sale ¿verdad? Se eleva y se pone allá en el horizonte. ¿Cierto o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues no. Eso es algo ilusorio, es algo real porque no es el sol del que sale, se mueve y se pone sino que es la tierra que al girar sobre sí misma crea la ilusión de algo que no es real. ¿Alguno de ustedes ha padecido algún espejismo? ¿Sí? cuando una persona camina por el desierto ¿verdad? Y resulta que está sedienta a 200 metros ve un lago un maravilloso lago ¿qué es lo que hace? Correr desesperadamente para introducirse en el lago pero cuando ha corrido 200 metros ¿qué ocurre? se ha movido se ha movido 200 metros más allá la razón nos dice que no hay agua pero sin embargo los sentidos nos engañan constantemente esto es lo que nos ocurre a nosotros por esa razón somos incapaces de experimentar eso que se llama la realidad superior fíjense ¿verdad? que este estado en que todos nos encontramos para nosotros es algo real cierto yo estoy hablando aquí algunos de ustedes muy pocos escuchan con atención otros están quedando dormidos pero es real ¿verdad? ahora imagínense que esta noche nos vamos a dormir que uno se acuesta y comienza a soñar que le persigue pues un tigre de bengala ¿ese momento es real? ¿o no es real? ¿no? ese momento es real imagínense que la persona está tumbada está yaciendo sobre la cama y usted le dice la persona está soñando en voz alta un tigre que me persigue que me mata que me destroza y usted le dice no te preocupes que no hay ningún tigre esa persona se le va a creer no en tanto en cuanto no despierte ambos estados este de vigilia y el estado de ensueño son reales e irreales al mismo tiempo son estados relativos este estado de vigilia es real ahora en tanto en cuanto no tengamos la experiencia del estado del sueño pero en el momento en que comencemos a soñar este estado se ha desfalecido se ha diluido por completo deja de existir y la realidad es esa que estamos viviendo en ese momento ahora bien hay un tercer estado que se llama el estado de sueño profundo que todos experimentamos todas las noches afortunadamente ustedes imagínense que quieren enormemente bueno no se lo imaginan todos queremos enormemente a personas pero hay ciertos momentos durante la noche que queremos olvidarnos totalmente de ellos cierto o no si no sería algo insufrible tanto es así que incluso queremos olvidarnos de nosotros mismos porque el permanecer en este estado de vigilia sería algo insoportable es decir la mente tiene que cambiar su estado y ahí es cuando entramos en estado de sueño profundo donde existe lo que se llama una conciencia universal donde existe diferencia entre el rey y el mendigo entre el rito y el pobre la persona que padece cáncer en ese momento no lo siente la persona que sufre la depresión deja de sentirlo aquellas personas que tienen ciertos momentos de sufrimiento emocional porque alguien se ha ido con su marido con su esposa tampoco lo siente hay lo que se llama una conciencia universal solamente que uno no es consciente de ese estado ahora bien los yoguis dicen que existe un cuarto estado ese estado es tu naturaleza real ahí es donde puedes descubrir tu yo verdadero se llama un estado de supraconciencia ahí es donde vas a tener la experiencia de lo real de lo infinito de lo eterno de aquello que no es efímero de aquello que no es pasajero en esta vida cuando la señora se va a la peluquería a hacerla permanente no es permanente es impermanente porque cuánto dura la permanente un año o dos años no importa diez años que más da toda la vida es impermanente el yogui lo que pretende es alcanzar un estado permanente ahora bien cómo se logra cómo se logra ese estado quiero diferenciar todavía un poco más el placer de la felicidad lo que ustedes llaman felicidad o placer no es sino un estado que viene precedido por ciertos estados de insatisfacción o de dolor por ejemplo imagínense ustedes un día terriblemente frío ¿verdad? y uno se encuentra en la calle aterido y entra en una casa donde hay una chimenea se acerca al fuego y alguien nos invita a una taza de café o de té calentita ¿cuál es la sensación? ¡qué maravilla! ¡qué gusto! ¡qué placer! ahora bien una persona que haya estado sentada al lado de la chimenea durante tres o cuatro horas esa persona sale a pasear durante unos minutos y cuando sale al aire libre ¿cuál es su sensación? ¡qué bien! ¡qué a gusto me siento! ¡qué maravilla! pero son sensaciones que no duran porque durar evidentemente pasaría a peor vida cuando en pleno verano sentimos calor y nos damos un tapizón a la piscina estamos en la piscina ¡qué bien! ¡qué a gusto! ¿verdad? ¡qué placer! pero si permanecemos en la piscina durante tres horas salimos de ella nos sentimos ahora bañados por los rayos del sol ¡qué bien! ¡qué a gusto! que estaba teniendo frío pero ahora noto el calor si una persona que tiene hambre se va a un restaurante y come ¡qué bien! ¡qué a gusto me encuentre! ¿comprendo lo que recibo? cualquier estado que disfrutemos que experimentemos de placer es una sensación efímera porque está precedida por otro lado de ciertos estados de dolor o de angustia o de malestar o de insatisfacción o de frustración ustedes creen que los objetos son los que nos dan el placer o la dicha o la felicidad están totalmente confundidos porque nada en esta vida nos da realmente placer o bienestar es la mente que un estado determinado cambia su estado y valga la redundancia es cuando uno tiene una experiencia determinada por ejemplo cuando en nosotros surge un deseo ese deseo nos empuja de alguna forma un movimiento para satisfacerlo si queremos lograr obtener un algo determinado lo que sea antes de que se haya producido el deseo en la mente esta ya se encontraba en estado de armonía de bienestar y de equilibrio no había ningún tipo de preocupación en el momento en que surge el deseo en la mente comienzan a producirse lo que los yoguis llaman britis olas mentales pensamientos un día camina uno por la calle de príncipe y un chico ve una chica o una chica o un chico y uno se queda prendado o bien él de ella o ella de él se acerca y le dice ¿te quieres casar conmigo? dije ¿cuántos millones tienes? veinte de acuerdo yo también te quiero a ti y bueno uno comienza a repetir un mantra te quiero vida mía te quiero vida mía pero antes de llegar a eso lógicamente uno piensa ¿quién es este muchacho? ¿este muchacho? ¿dónde vive? ¿qué hace? ¿quién es su familia? ¿tendrá dinero? ¿no? hay una serie de olas mentales que se están produciendo y bueno comenzamos a repetir un mantra a todos te quiero vida mía te quiero vida mía seré capaz de sacrificarlo todo por ti y a veces en algunas ocasiones ocurre por supuesto y afortunadamente no siempre una vez que la luna de miel se acaba hay platillos volantes de la cocina y a veces decimos te quiero perder muy lejos o si antes lo sacrificaba todo por ti ahora soy capaz de sacrificarte a ti por todo lo demás una pequeña broma por supuesto pero suele ocurrir en la realidad con lo cual también deja de ser broma en algunos momentos es decir antes de que se haya producido el deseo la mente estaba tranquila cuando se ha producido el deseo uno se ve empujado a una serie de acciones determinadas pero cuando uno logró y obtuvo aquello que deseaba ¿qué ocurre en su mente? su mente se detiene la mente en ese momento queda totalmente desembarazada de esa agitación mental y se detiene durante un periodo de tiempo determinado una vez que uno ha gozado disfrutado de ese deseo que tenía con anterioridad uno deja ya automáticamente desear ¿sí? no porque surge un nuevo deseo y nos lleva a otro deseo fíjense ustedes en este momento de su vida han pensado vayan un poco hacia atrás si yo tuviera tal cosa ¿qué feliz sería? con seguridad la han logrado y entonces en la mente surge otro pensamiento ah pero si ahora lograra ¿cuál cosa? sí que realmente sería feliz con seguridad la han obtenido también y ahora mismo ¿en qué piensa su mente? se proyecta hacia un futuro más o menos próximo ah pero si logro tal o cual cosa sí que seré feliz la mente es tremendamente engañosa si yo les diese a ustedes un papel tan grande como este auditorio y les dijera escriban aquí todo aquello que desean y que ustedes piensan que les haría felices ¿cuándo dejarían de escribir? nunca nunca porque esa es la naturaleza de la mente entonces la mente constantemente está funcionando hacia el exterior va creando una serie de acciones y esas acciones tarde o temprano van a originar reacciones de la misma naturaleza eso se llama karma en el yoga y uno tiene que ir recogiendo los frutos de la acción bien sea de forma positiva o de forma negativa y automáticamente uno va quedando atrapado en lo que se llama la rueda del sansara muerte nacimiento muerte nacimiento y saben ustedes lo que nos hace reaccionar a todos el mejor maestro el dolor el sufrimiento el sufrimiento es un maestro disfrazado ¿por qué razón? todos nosotros queremos ser felices al 80 50 90% al 100% ¿y hay posibilidad de lograrlo? sí sí ¿cómo? buscando realmente donde hay que buscar que es en el interior de cada uno de nosotros cuando uno comienza a interiorizar su propia mente y actuar de forma distinta del me con menor egoísmo automáticamente surge el conocimiento cuando yo no tengo algo soy infeliz porque quiero lograrlo con lo cual hay cierta ansiedad cuando he conseguido algo resulta que ese algo no me sirve porque quiero algo distinto cuando tengo algo que realmente quiero me aferro y me apego a ello y tengo miedo a perderlo y si lo pierdo sufro y tarde o temprano tengo que abandonarlo porque esta vida es limitada entonces toda la vida la pasamos luchando denodadamente por conseguir cosas y apegarnos a tantas y tantas cosas las cuales hay que abandonar y dejar tarde o temprano porque no vamos a llevar con nosotros ni la tarjeta de crédito ni la cuenta bancaria ni las posesiones que tengamos por eso el yogui es muy inteligente desapegate apégate desapegate de aquello que te hace infeliz y te hace sufrir y apégate a esa conciencia suprema y automáticamente van surgiendo en el yogui una serie de elementos que va poniendo en práctica para ese logro último para ese estado de supraconciencia el yogui comienza a estudiar al ser humano como si fuera un triángulo me dejas un turno por favor que no sé que hora es y yo pierdo un poco la conciencia del tiempo y del espacio el yogui lo que hace es estudiar su vida como si fuera un triángulo si yo dibujo aquí un triángulo equilátero ese triángulo tiene tres lados tres ángulos el primero de ellos ese punto viene a representar lo que podemos llamar el nacimiento nacimiento que todos hemos tenido en esta vida física y luego hay una línea ascendente que viene a representar ni más ni menos que el crecimiento y arriba en el ángulo superior en el vértice hay otro punto que podemos denominar el período o estado de juventud y luego existe la línea descendente que podemos llamar ni más ni menos el proceso de decadencia hasta llegar a ese otro punto que podemos denominar muerte y lógicamente este triángulo no está complementado completo si no trazamos su base y aquí en esta base es la que los yoguis llaman vida después de la vida vida en el plano estral o en el plano sutil los yoguis entienden que para lograr este estado último de felicidad hay que servirse de distintos vehículos que todos poseemos y para ello estudian a ser humano como un todo y cuando hablo de estudiar a ser humano como un todo no me estoy refiriendo a las manos a los pies al corazón etcétera sino a los distintos vehículos que se mueven a través de dimensiones diferentes si nosotros queremos ir por mar tendremos que movernos a través de un vehículo que puede ser un barco si vamos por aire será un avión o carretera un coche pero los yoguis se mueven a través de tres cuerpos diferentes que estos tres cuerpos en realidad son los que mantienen al ser de lado lo mantienen aprisionado porque hay una identificación con este cuerpo físico con esta envoltura una identificación con el cuerpo astral a pesar de que lo desconozcamos y una identificación con el cuerpo causal que es mucho más útil de ahí que yo diga que en esta base del triángulo existe lo que se llama vida después de la vida este cuerpo con el que todos nos identificamos este vehículo no lo vemos no lo captamos sin embargo cuando estos dos gases se combinan de una forma determinada que está en estado invisible se convierten en agua es decir que el agua existe porque previamente o para que se manifieste existe con anterioridad algo en estado mucho más sutil nosotros vemos la luz pero la luz no es sino la manifestación de algo mucho más sutil que se llama la electricidad que no vemos y ustedes me escuchan a mí pero no ven mi pensamiento mi pensamiento es la parte más densa de mis propios pensamientos hay que reducir su nivel vibratorio para que de alguna forma en el estado físico en que nos encontramos pueda ser captado este reloj este reloj con este vaso aquí no hay vida ¿verdad? en el yoga no se acepta absolutamente nada en el yoga no existe la fe ciega el yogui lo que pretende es retorcer el intelecto y la mente de las personas para que piense hay que pensar más ¿verdad que en este vaso no hay vida? ¿sí o no? no hay vida si yo le tiro este vaso a Salvador allí sentado es muy probable que lo pueda matar pero si yo tiro este vaso sobrevigo desde un avión va a pasar muy poco ¿verdad? puede matar un transeúnte ¿verdad? pero con este vaso yo puedo destruir todo vivo aquí sí hay vida aquí sí hay energía la percepción nos dice una cosa pero el yoga emplea el análisis de su propia mente y llega a una conclusión aquí hay energía atómica de este vaso podemos hacer una bomba atómica aquí hay átomos protones neutrones electrones ahora bien ¿ustedes ven ese movimiento atómico aquí? esa energía no su percepción le dice una cosa ¿sí o no? y llega a una experiencia equivocada porque los sentidos son muy limitados ah pero los físicos nos dicen que sí existen átomos yo no lo he visto en mi vida ellos lo dicen ¿por qué razón? porque lo han verificado los yoguis exactamente igual este cuerpo astral su existencia esos estados de la conciencia superiores lo han verificado a través de su propia experiencia a través de sus propias prácticas ¿qué es entonces lo que uno tiene que hacer para experimentarlo? practicar un algo determinado en Occidente sin embargo la vida del ser humano no la tomamos como un triángulo sino como una línea recta punto A nacemos extendemos una línea 10, 15, 30, 80 años punto B muerte lo que ha ocurrido antes de la vida no se sabe lo que ocurre después de esta existencia física forma parte de la elucubración forma parte de la imaginación unos pueden pensar que van al cielo otros al infierno otros que son ateos pueden pensar que existe la nada los que son muy creyentes pueden pensar que se van a encontrar con Dios ahora bien si uno va a vivir eternamente después de esta vida física y va a vivir plácidamente y va a vivir con eso que denominamos Dios dígame si yo fuese un firme creyente de la existencia de ese estado lo que haría sería atravesar la calle despistadamente para que me arrollase un coche poder morirme cuanto antes y dejar de alguna forma de estar aquí limitado dentro de este cuerpo y de esta mente y disfrutar de eso que podemos llamar Dios ahí no se pagan impuestos a hacienda ahí no hay riñas con los amigos o con las amigas ahí no hay problemas de ningún tipo ahora bien ¿quién es Dios? ¿qué es Dios? Dios es un concepto de la mente de cada individuo si Dios es algo infinito la mente que es finita nunca puede llegar a entenderlo en tanto en cuanto no se trascienda los vehículos finitos Dios en definitiva no es sino una experiencia porque concederle atributos a Dios es concederle ni más ni menos que todas las limitaciones que los propios seres humanos poseemos a través de nuestra mente y nuestra individualidad Dios es una experiencia y lo más curioso es que realmente no tendría sentido hablar de Dios hasta que se experimentara de hecho cuando los grandes maestros tienen una experiencia sublime de naturaleza superior no pueden expresar es algo inefable que es lo que dicen ¿cómo se le puede explicar a un ciego de nacimiento qué es el color rojo? rojo es el sol cuando se pone sí, pero que rojo rojo es un tomate sí, pero que rojo la pregunta sería siempre la misma hasta que tuviese la experiencia directa y entonces diría veo y sí sé lo que es rojo eso es lo que hacen los yoguis tener esa experiencia directa y justamente el más grave de los problemas en Occidente es no entender casi nada acerca de la muerte la muerte no existe con la muerte con la muerte no se detienen las experiencias no se trata de creer o no creer porque como he dicho antes todo cambia en esta vida el cuerpo cambia la mente cambia ayer creíamos una cosa hoy creemos otra mañana creemos de forma distinta y a veces nos aferramos emocionalmente a las creencias pero que no tienen ninguna razón de ser simplemente nos aferramos a ellas fundamentalmente por el temor nunca por el amor y el yogui lo que pretende es descubrir el amor el amor profundo que hay hacia sí mismo el sí mismo sería la expresión más correcta y hacia todo lo demás porque todo lo demás que existe no es sino la expresión de la misma conciencia como decía con anterioridad este cuerpo físico un día se va a desvanecer va a desaparecer va a formar parte del ciclo del alimento yo como un tomate y ese tomate se transforma en células ¿verdad? de mi cuerpo ah, pero el día que yo me muera los descendientes de ese tomate se me entierran debajo de un tomatero y dirán ah, te has comido a mi bisabuelo ahora es mi oportunidad o nuestra oportunidad y cuando vosotros comáis esos tomates ¿a quién estáis comiendo? a mí y aquí en Vigo no comemos gusanos al menos que yo lo sepa pero sí comemos peces comemos pescado ¿no? cuando ustedes comen pescado ¿qué es lo que comen? gusanos pescador coge el gusano pesca y luego uno se lo come quiero con esto decir que esto pertenece al ciclo del alimento en el Bhagavad Gita que es un libro hermosísimo donde se recogen parte de las enseñanzas del yoga dice Krishna le dice Arjuna Krishna en este caso es el maestro o Dios mismo y Arjuna somos cada uno de nosotros con nuestras dudas y nuestros problemas este cuerpo es como un traje cuando ese traje se hace viejo y raído se tira y colocamos uno nuevo exactamente igual el ser la conciencia es la misma lo que cambia siempre es este traje este vehículo que es el cuerpo físico y la vida no tiene otra finalidad justamente que descubrir ese estado inmortal ese estado átmico dentro de nuestro interior y la naturaleza se sirve de diferentes cuerpos que vamos tomando hasta alcanzar ese estado de emancipación o de liberación en una sola vida es imposible desentrañar y descubrir los misterios de la propia mente y de la propia naturaleza imposible de 100 años que biológicamente podemos vivir 50 los pasamos soñando durmiendo y luego entre la niñez y la vejez son estados de su conciencia lo cual determina que únicamente podemos disponer de 10 años de nuestra vida para descubrir cosas profundas y nunca la mente se mueve en esa dirección cuando un niño nace en ese punto del triángulo al que yo me refería no nace con la mente en blanco hay una serie de impresiones grabadas en la mente subconsciente del pasado que se manifiesta en forma de tendencias un niño al nacer llora bien sea rico pobre su familia bien sea el hijo de un rey o de un mendigo ¿habéis visto a un niño sonreír al nacer? él le dice a su madre ¿por qué me traes aquí no estoy nada contento? todo lo hemos hecho no es una broma todos nosotros antes de morir pues nuestra mente atraviesa en un momento determinado una especie de flash una especie de secuencias rapidísimas de todo aquello que nos ha ocurrido y antes de nacer aquí ahora en la vida física ocurre lo mismo desde el plano astral y lloramos porque tenemos que continuar con lo mismo nacer en una familia ir a la escuela o pasar hambre buscar a alguien casarse divorciarse tener sida tener cáncer infarto afortunadamente afortunadamente no recordamos el pasado se produce nosotros una especie de estado de amnesia pero ese estado tiene una razón de ser y es el no sufrir permanentemente aquí todavía más como un jugador de fútbol cuando se cae en el terreno de juego y entra en un estado de coma y se pasa como Miguel no sé si muchos los mayores recordaréis un jugador del Atlético de Madrid que se pasó más de 7 u 8 años en estado de coma sin recobrarse pero muchos sí se recuperan y no conocen ni quiénes son ellos no conocen ni dónde están desconocen a su esposa a sus hijos padece un estado de amnesia y esto nos ocurre a nosotros exactamente igual cuando nacemos afortunadamente porque si recordásemos la relación que hemos tenido en el pasado con quien ahora es nuestro amigo amiga, esposa hijos que se ha ido con el dinero se ha escapado de una forma determinada el dolor sería insufrible porque la relación entre nosotros no comienza en esta vida de forma casual sino que todo lo que ocurre donde hay un efecto tiene que haber una causa que lo origine que lo motive a eso de nuevo se llama la ley del karma acción reacción causa efecto es una ley en física es una ley mental y es una ley también de naturaleza espiritual ahora llegados a ese punto de nacimiento y ya para no prolongar demasiado esto existe la línea ascendente son procesos anabólicos de regeneración de crecimiento llegamos a ese estado de juventud entre los 18 o 30 años donde todo el metabolismo está funcionando a pleno rendimiento y a partir de los 30 más o menos la línea descendente los procesos catabólicos hasta ese punto que se llama muerte los yoguis lo que pretenden hacer con este vehículo es mantenerlo en perfectas condiciones para llevar a cabo una serie de prácticas que le permitan trascenderlo se emplea el vehículo pero uno no se identifica con él es un poco como cuando tenemos un coche a nadie se le ocurre decir yo soy mi Mercedes yo soy mi Rolls yo soy mi 600 ¿verdad? como a nadie se le ocurre decir yo soy mi paraguas o yo soy mi traje esos son vehículos que uno tiene ¿verdad? y son vehículos que uno emplea pero uno no es ese vehículo exactamente igual nosotros empleamos los vehículos del cuerpo y de la mente pero el cuerpo y la mente no es el yo el yo está más allá del cuerpo y de la mente y justamente como decía el yoga emplea una serie de técnicas determinadas no para que se detengan los procesos de degeneración o catabólicos que eso es imposible no se pueden detener pero sin embargo se puede reducir si yo tengo una flor aquí y esa flor la tengo en agua ¿puede durar cuántos días? 10 días 8 días si la quito del agua ¿cuánto puede durar? 2 días 1 día si yo cojo esa flor y a través de la flor les muestro mis poderes mis iris adquiridos adquiridos en los Himalayas ¿saben lo que haría? lo que puede llevar 15 días en ser destruido lo consigo yo en unas décimas de segundo eso es lo que hacemos todos destruimos constantemente esta flor inigualable que debía estar fresca y no marchita del cuerpo y de la mente hoy un gran placer mañana un gran cáncer que whisky más rico que maravilla un día otro día uno va al médico análisis de sangre va a recoger los resultados ¿sabe usted? tiene verdaderamente muy poca sangre en la corriente alcohólica muy poca sangre en la corriente alcohólica eso ocurre con mucha frecuencia entonces el yogui lo que hace es poner en práctica una serie de principios que son esas posturas de yoga que no es algo físico sino que actúa muy directamente sobre el cuerpo astral por otro lado que es donde está la energía realmente porque este cuerpo en sí mismo y por sí mismo no tiene vida es como una bombilla la bombilla se manifiesta a la luz pero por sí misma o en sí misma no existe tal luz sino que la recibe de la electricidad este cuerpo se mueve gracias a una energía eléctrica muy sutil que se llama prana que es invisible que se manifiesta constantemente en todas las expresiones de nuestra vida y los yoguis han descubierto una serie de posturas que vamos a hacer una demostración corta ahora que se llaman asanas y a través de estas posturas que reciben diferentes nombres el cuervo el león la postura del embrión la postura del pavo real uno va sintonizando y armonizando todos los sistemas de nuestro cuerpo de una forma realmente increíble y se pueden emplear como método de yogoterapia tanto preventiva como curativa después de las asanas el yogui practica pranayama respiración adecuada la respiración es lo que nos une a la vida y cuando uno respira profundamente la calidad de vida mejora pero esa respiración como decía antes depende del prana de energía vital y eso que se llama magnetismo eso que se llama personalidad eso que se llama poder de atracción no es ni más ni menos las funciones del prana hay personas que son grandes oradores pero lo que hacen es dormir constantemente al público y hay personas que son incapaces de hablar gramaticalmente bien y tienen al público constantemente atrapado en todo momento son como un imán que atraen constantemente son como una flor que no tiene necesidad de decirle a las abejas ¡eh! venir aquí a alivar no las abejas van por sí solas esa es una manifestación del prana y ese prana cuando se pone en movimiento automáticamente hay vida luego otra técnica que el yogui pone en práctica es la técnica de relajación que es un sistema de refrigeración y para ello emplea el pensamiento y la autosugestión uno se ayuda de la fuerza de la gravedad contra la que estamos luchando ahora y automáticamente al estar tumbado envía sugerencias de descanso desde los pies hasta la cabeza pasando por todos los órganos internos y la propia mente luego tenemos otro punto sumamente importante que es la dieta en lo que uno come en eso se convierte y tanto es así que las enfermedades degenerativas son las que ocupan el primer puesto de mortandad en los países civilizados motivada a una dietética equivocada como mencionaba hace un par de días el doctor Ramón Icajal cuando habló del envejecimiento del sistema nervioso pero lógicamente este vehículo necesita de un conductor inteligente ¿cuál es? la mente y es aquí donde el yogui entra de lleno ahí entra lo que se llama el Raya Yoga el Raya Yoga está fundamentado en lo que se llaman los aforismos de Patanjali los aforismos son unas frases cortas pero que encierran un conocimiento muy profundo y todavía no comprendo por qué razón los psiquiatras los psicólogos no estudien en profundidad estos aforismos ahí es donde puede descubrirse en profundidad lo que es la mente fíjense el ser humano es una criatura física y una personalidad mental pero fundamentalmente es algo espiritual es justamente la mente la que nos impide experimentar ese estado de conocimiento yo digo yo pienso yo siento yo tengo hambre yo tengo tal o cual sensación y siempre nos vemos involucrados e implicados en esas funciones mentales pero nunca tenemos la capacidad de alguna forma de ser espectadores de esos procesos de la mente cuando eso ocurre va uno más allá de la mente y experimenta ese estado de armonía y de dicha tengan ustedes en cuenta dos cosas la primera de ellas es que cuando se estudia psicológicamente los funcionamientos de nuestra mente vamos descubriendo más obsesiones más y más complejos pero imaginaros por ejemplo que una persona se encuentra en una prisión y le llevan todo tipo de placeres a la prisión ¿qué es lo que desea esa persona? libertad salir de la prisión en tanto en cuanto exista mente va a existir reacción de la propia mente en tanto en cuanto no se vaya más allá de la mente no se trascienda la mente va a existir todo tipo de problemas porque estamos viviendo en un mundo tridimensional dentro de un tiempo y de un espacio creado por nuestra propia mente y mientras no se cambie mientras no varíe mientras no se ensanche la conciencia las situaciones que se van a presentar van a ser siempre las mismas y los yoguis estudian la mente no desde sus estados anormales desde sus estados de obsesión porque ¿qué es lo que se estudia en la mente en Occidente? la depresión la inquietud constante la anormalidad en funcionamiento de la mente los yoguis pretenden ir más allá de la mente individual pretenden ir al origen de la propia conciencia y cuando la descubren esta individualidad se desvanece por completo para ello surge lo que se llama la meditación y acabo con esto la meditación no es una meditación discursiva de la que hablo reflexiva sino que la palabra la palabra correcta sería dhyana yoga que es meditar meditar es acabar por completo con aquello que nos limita que es nuestra propia mente hay un aforismo dentro del raya yoga que lo dice absolutamente todo yoga yoga es yoga es la cesación de las modificaciones de la mente cuando la mente se detiene automáticamente uno descubre su verdadera dimensión su verdadero yo su verdadera esencia uno no ve a Dios uno es Dios mismo en tanto en cuanto el ser humano no sea plenamente feliz vamos a estar insatisfechos queremos existir en tanto en cuanto no seamos la existencia misma habrá insatisfacción queremos conocer porque están ustedes aquí por conocer de una forma u otra en tanto en cuanto no seamos el conocimiento mismo habrá ansias y deseos de conocer queremos ser plenamente felices en tanto en cuanto no seamos la felicidad misma habrá insatisfacción satchidananda existencia conocimiento y dicha absoluta y para eso el yoga se sirve de la meditación que es el puente de unión entre el ser individual y esa conciencia cósmica cuando se produce esa fusión eso se llama yoga para acabar ya imagínense un lago en ese lago hay una serie de ondulaciones si nos acercamos al lago ¿qué es lo que contemplamos? podemos observar nuestro rostro totalmente distorsionado desfigurado ¿cierto o no? nos asustamos pero ese es algo irreal no corresponde a la realidad sin embargo nos estamos identificando con aquello que estamos observando cuando se detiene el lago por completo y es como un espejo en absoluta calma y uno ve reflejado su rostro ¿qué ocurre? lo ve reflejado tal cual es sin ningún tipo de distorsión o anomalía que contento este ese estado ya existía con anterioridad lo único que ocurre es que uno se estaba identificando con algo irreal algo distorsionante originado ¿por qué? las olas yo soy inglés una ola yo soy español otra ola yo soy el cuerpo otra ola yo soy la mente otra ola cuando esas olas van siendo subyugadas y van remitiendo y van amainando yo soy yo soy esa dicha yo soy esa realidad yo soy esa conciencia ahambra mashmi yo soy el ser supremo mi padre y yo somos uno él está en mí yo estoy en él yo soy él es esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que la Biblia habla y ese estado no es patrimonio de unos cuantos señores sino que es el derecho de nacimiento de todos nosotros ese es el grave error lo que Jesús ha experimentado lo que Buda ha experimentado lo que Sivananda ha experimentado lo que Ramakrishna lo que es San Juan de la Cruz todos y cada uno de nosotros lo podemos experimentar y los diferentes yogas Bhakti Yoga Yoga de la devoción Karma Yoga Yoga del trabajo desinteresado Niana Yoga Yoga filosófico y de conocimiento Kundalini Yoga cuando se despierta la Kundalini esa energía adormecida en todos nosotros automáticamente se ponen en marcha lo que se llaman unas áreas silenciosas del cerebro y ahí surge lo que se denomina un genio y cuando se van descubriendo esas áreas silenciosas por medio de esa energía que se despierta van poniéndose en funcionamiento los diferentes chakras o plexos y gradualmente la conciencia se va ensanchando cada vez más y más hasta que Bhakti y Shiva hasta que lo positivo y lo negativo se fusionen se unan por completo y desaparezca la dualidad yo como fulano de tal y todo lo demás como algo distinto a mí el conocedor el conocimiento y lo conocido se hacen uno a ese estado se llama estado de supraconciencia estado de samadhi y que todos tarde o temprano lo alcanzaremos en nosotros existe un vacío que nadie ni nada lo puede llenar y ese vacío es el que nos empuja a la búsqueda constante solamente para finalizar hay que buscar donde esa realidad se encuentra en una ocasión cuento esta historia y finalizo una anciana estaba buscando una aguja que había perdido un día muy salido que había peleado buscando por todos lados y en esto pasa una vecina cerca de su cabaña de la cabaña donde vivía y le pregunta ¿qué estás buscando? estoy buscando una aguja que he perdido y bueno le ayuda a buscar la aguja por un sitio o por otro hasta que se le ocurre preguntar ¿y dónde la has perdido? dice ahí dentro en la cabaña entonces ¿por qué buscas ahí? aquí porque ahí dentro está muy oscuro lo que nos pasa a nosotros exactamente igual buscamos fuera pero hay que buscar en el interior dentro de cada uno de nosotros ¿de acuerdo? muchas gracias si tenéis alguna pregunta que hacer ahora pues podemos disponer de una pequeña demostración para que el cuerpo esté en perfectas condiciones no hay luz luz que den luz está muy oscura esto se llama Manta Yoga hay otro tipo de yoga que se llama Mantra Yoga estas posturas hay 840.000 no vamos a tener tiempo a hacerlas todas por supuesto las cuales 84 son muy importantes 30 importantísimas y 15 imprescindibles y todo el mundo debiera practicarlas todo el mundo hay posturas sencillas y las hay mucho más complejas pero en principio es un poco como uno conoce o estudia alfabeto con las letras se hacen palabras con las palabras frases y con las frases se escribe una novela o 20 novelas vamos a hacerlo rápidamente aun cuando una clase normal suele llevar hora y media aproximadamente comenzamos con lo que se llama el saludo al sol que es una combinación de asanas y de pranayama es decir de posturas y de técnicas de respiración y aquí en estos movimientos se ponen en marcha más de 600 musculos más de 400 ligamentos y todos los sistemas por otro lado tened en cuenta que la medida en que los años transcurren para todos se van acortando los músculos y ligamentos y recordáis cuando habló del envejecimiento Ramón y Cajal decía que a partir de los 30 años aproximadamente uno comienza a reducir su estatura ¿verdad? sin embargo cuando uno va al espacio como los astronautas uno crece 4 o 5 centímetros porque no existe esa presión intervertebral y hay un mayor estiramiento motivado a la falta de gravedad el yoga se ayuda de la fuerza de la gravedad bueno se hacen 12 15 30 100 saludos al sol y luego uno se tumba y se relaja durante un periodo de tiempo determinado y pasamos a la postura sobre la cabeza sirshasana cada postura tiene un nombre en sánscrito estos días se ha hablado mucho sobre el cerebro y el cerebro y la forma más divina y más maravillosa de regar las neuronas cerebrales las células cerebrales es a través de esta postura se incrementa tremendamente el flujo sanguíneo hacia el cerebro se va incrementando la memoria el poder de atención el poder de concentración efectivamente claro que subimos o se nos sube así se pone uno rojo colorado y por lo tanto en el caso de las mujeres no tienen que gastar tanto dinero en productos de belleza de Margaret Astor Elena Rubinstein etcétera porque la sangre es la mejor de las cremas se incrementa unas tres veces el sistema circulatorio sobre el rostro descansan los órganos internos cuando hay prolapsos los órganos caídos estos vuelven a su lugar y luego cada postura en la medida en que se mantiene va ejerciendo una presión sobre distintos meridianos de la misma forma que en acupuntura se emplean las agujas en lo que se llama yogopuntura se emplea la presión de distintas zonas del cuerpo sobre diferentes meridianos y se va estimulando la energía bioeléctrica del cuerpo aquí por ejemplo en esta postura manténlo un momento quieta postura sobre los hombros normal las posturas se mantienen inmóviles relajados y concentrados porque el cuerpo tiene sus efectos sobre la mente y la mente sobre el cuerpo existe una íntima relación el cuerpo no es sino la expresión físico-material de la mente y cada reacción corporal corresponde a los dictados de la mente los yogilos saben esto perfectamente bien así que hay hay ni más y menos un tratamiento integral la glándula tiroides y paratiroides por la presión que se ejerce se ven favorecidas se estimula la circulación sanguínea en esa zona hay una presión sobre la parte posterior del cuello con lo cual hay un meridiano tremendamente importante que se ve estimulado el estreñimiento uno de los males de nuestros días comienza a desaparecer la columna vertebral se fortalece la columna es el eje del cuerpo una columna flexible es la fuente de la juventud una columna rígida es realmente muerte porque además hay que ir transmitiendo las órdenes tanto sensoriales como motoras a lo largo de la columna médula espinal hacia el cerebro entonces el sistema nervioso se equilibra de una forma realmente increíble hubiera sido un buen momento o bien ayer o anteayer para hacer una demostración con el doctor José Álvaro Calle o Ramón Icajal o incluso el profesor Rodríguez Delgado y pudiéramos y podríamos habernos extendido en los beneficios neurofisiológicos de cada una de las posturas a una postura le sigue siempre una contrapostura ¿no tiene el otro micro de mano? porque aquí me siento tan atrapado cuando unos músculos se estiran en una dirección tienen que contraerse en sentido contrario de hecho un ama de casa trabajando una persona en una oficina en una máquina en un taller constantemente lo que está haciendo es una flexión anterior y en un momento determinado cuando uno quiere enderezar el cuerpo siente un dolor atroz ¿cierto o no? a nivel cervical en muchas ocasiones y luego lógicamente tiene que echar mano de antiinflamatorios por ejemplo pero no solamente se cura digamos ese dolor sino que se produce un nuevo problema estomacal ¿no? entonces en principio obviamente hay un dolor porque hay un acortamiento de músculos y ligamentos y de lo que se trata es de que tenga la suficiente elasticidad y flexibilidad luego en esta postura se estiran los músculos y ligamentos desde los talones hasta la nuca hay una gran movilidad tengan en cuenta que fundamentalmente los movimientos que hacemos son estos un pequeño movimiento de las articulaciones de las rodillas pero hay que darle movilidad en todas las direcciones al cuerpo a todos los músculos en flexión en extensión en aducción en supinación en pronación todos los movimientos posibles y eso se consigue a través del yoga y como decía con anterioridad no solamente actúa sobre el cuerpo físico que es la expresión más densa del cuerpo astral si hacemos una fotografía con una cámara Kirlian antes de una sesión de asanas y hacemos una posteriormente se puede ver un halo tremendo el aura se extiende enormemente vibra tremendamente esa energía esa es una también o de los principios muy importantes en el yoga donde se incrementa tremendamente el nivel vibratorio del cuerpo y de la mente antes de que se produzca algún tipo de desarreglo a nivel físico algún tipo de patología determinada esta tiene su origen en el cuerpo astral y como ya existe diagnosis a través de cámara Kirlian o fotografía Kirlian y se puede apreciar como hay ciertas alteraciones en los patrones de energía y ya se sabe antes de que físicamente exista algún órgano dañado antes de que se manifieste materialmente físicamente se puede apreciar con anterioridad a nivel áurico obviamente cuando una persona tiene cierto poder de clarividencia puede observarlo en el aura pero cuando una persona practica con las llamas asanas etcétera tiene un tremendo magnetismo un tremendo poder de atracción porque entra su aura se extiende de tal forma que es capaz de atraer a otros muchos por esa razón cuando una persona practica yoga se le dice oye sabes una cosa da gusto estar a tu lado y sin complicarlo demasiado hay una flexión anterior una flexión posterior una rotación lateral un estiramiento lateral y así todas las vértebras están en perfectas condiciones porque díganme ¿quién es de ustedes no padece de la columna? Dios se porta muy bien como usted es muy partidista por lo que veo los demás no nos hacen ni caso ahora en la columna hay una serie de curvas fisiológicas por ejemplo si hay una curva excesiva aquí arriba en la región dorsal bueno eso se llama una cifosis o puede ser una lordosis una curva excesiva a nivel lumbar o una escoliosis una desviación lateral todo eso se va corrigiendo con estas posturas de yoga ya se llama el cuervo y cuando uno comienza a practicar yoga empieza a entender por qué los cuervos no tienen dientes se suele caer uno para adelante ¿no? y un poco de pranayama al final se hace una pequeña relajación túmbate un momentito túmbate para relajarse hay que emplear el pensamiento y la fuerza de la gravedad por esa razón se llama la postura del cadáver si uno quiere levantar un cadáver lógicamente la fuerza de la gravedad lo empuja hacia el suelo ¿cierto? uno no opone ninguna resistencia a la fuerza de la gravedad durante el día durante 10 12 15 horas luchando contra la fuerza de la gravedad ustedes están sentados y yo de pie entonces hay una serie de músculos que están actuando a través del sistema nervioso central y que dicen eh mantente mantente de no ser así automáticamente uno se caería el sistema nervioso central está relajado el sistema nervioso negro vegetativo también y ahora en vez de enviar órdenes de acción de actividad y movimiento enviamos sugerencias de descanso y de bienestar mentalmente pies, piernas, etcétera, etcétera órganos internos sistema nervioso sistema endocrino sistema circulatorio y después de 15 minutos de una relajación profunda uno está impregnado uno sale bañado y un océano de nueva energía hay una luminosidad en el rostro hay una brillantez en los ojos hay una armonía hay una tranquilidad que le permiten a uno realmente pensar con calma ¿que se sienta demasiado cómoda? pues si es si se sienta demasiado incómoda creo que es mucho peor ah bueno los asientos si anatómicamente no están en condiciones efectivamente y luego hay técnicas de pranayama un poco de kapalabati y ya acabamos el diafragma es el músculo principal de la respiración y nadie lo emplea se hablaba ayer de que con la medida en que vamos envejeciendo se van produciendo una serie de deformaciones de alteraciones la caja torácica se va comprimiendo el diafragma se va anquilosando va comenzando a aparecer la artritis la información de las articulaciones sobre todo por los depósitos de ácido úrico las arterias en vez de ser flexibles y elásticas son rígidas cada una de las posturas ejerce una presión sobre esas arterias y les da una enorme elasticidad con lo cual esas arterias no envejecen sino todo lo contrario y lo que se pretende ahora es incrementar el nivel del prana de la energía para ir llevándolo físicamente psíquicamente espiritualmente hacia centros superiores aña chacra por ejemplo en esta zona lo que se llama el tercer ojo o el ojo de la intuición y gradualmente el ser humano va saliendo del estado instintivo animal en nosotros existe ese instinto del tigre o del león odio ólera avaricia existen temores todo tipo de todo tipo de emociones negativas que el yoga las transmuta las cambia las convierte en algo positivo valor positividad amor alegría y luego surge lo que se llama la conciencia individual el intelecto sobre todo casi siempre empleamos el intelecto para satisfacer el instinto de los seres humanos pero cuando el intelecto comienza a discriminar quién soy yo ese yo no puede ser este cuerpo que cambie ese yo no puede ser esta mente quién soy yo yo no soy este cuerpo yo no soy mis sentidos yo no soy mi mente y poco a poco vamos entrando en un estado de intuición que va más allá del intelecto y cuando uno descubre ese estado de intuición hay paz hay quieto y el yoga se sirve de todos estos procedimientos como decía en principio no son un fin en sí mismo sino que son métodos o medios para alcanzar ese fin último pues si quieren disponemos de cinco minutos por si hay alguna pregunta que ustedes dispongan a hacer bien muchas gracias hay alguien allá que quiere hacer una pregunta les recuerdo les recuerdo que el sábado también aparte de mañana que está el doctor Miguel Fraile también tendremos charlas por los doctores naturópatas Javier Ackerman a las seis y media de la tarde y a continuación el doctor Vicente Fernando sábado es a las seis y media mañana presupuesto a las ocho vamos a ver yo quería hacer unas preguntas sin ánimo de ofender ni de molestar es todo objetivo e informativo primero esa señorita que ha hecho los ejercicios es un fenómeno porque eso me recuerda a mi mi paisano Perurena cuando levanta trescientos kilos y me recuerda Perico Delgado cuando gana una etapa de ciclista etcétera etcétera un nadador fabuloso pero yo no creo que eso seamos capaces de hacerlo todos los personas que estamos aquí aunque a lo mejor más adelante se pueda llegar pero bueno después me contestas todo seguido primero yo quisiera aclarar el yoga que es una ciencia un método una religión o una secta pregunto ¿eh? el si hay jerarquías dentro del yoga y en este caso me hagas muchas que al final no voy a acordar de contestar de todas ellas seguidas ¿eh? que no me hagas muchas preguntas no, no, no termino después de esta que es una pregunta la que he hecho la segunda pregunta si hay jerarquías en este caso usted ¿qué jerarquía tiene? porque su método persuasivo sus ademanes y su forma de hablar a mí me recuerda mucho a nuestros sacerdotes católicos cuando en el colegio hacíamos ejercicios espirituales y nos ok ¿qué es?